Gracias Contarme esa dicha y esta oportunidad Y esta voz que me has dado para adorarte Es merecedor de mi alabanza De toda adoración Gracias Señor Gracias Yo te doy Padre eterno Aquí estoy Resucitaste 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 Jesús Eterno has sido Tú Has existido Desde el principio y fin Todo lo que hiciste Lo hiciste por mí Toma 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 mi corazón Te lo entrego hoy Tómalo Se dio Todo mi ser Te prentenco Y meiner Me prenen Te necesito Tanto que sin ti No puedo vivir No puedo vivir Toma, toma mi corazón Te lo entrego hoy, como yo Señor, todo mi ser Me relojé a ti Me rijo a ti Te necesito Te necesito tanto que sin ti No puedo vivir No puedo vivir Te necesito tanto que sin ti Gracias, yo te doy Padre eterno, aquí estoy Resucitaste, resucitaste, resucitaste Jesús, que eterno has sido tú Has existido Desde el principio y fin Todo lo que hiciste Lo hiciste por mí Toma, todo mi corazón Te lo entrego hoy Toma, toma y lo sucedió Todo mi ser Me le he dicho a ti Me relojé a ti Te necesito Te necesito tanto que sin ti Y no puedo vivir, no puedo vivir Toma, toma mi corazón, te lo entrego hoy Toma yo, Señor, todo mi ser, de mi tolerancia Me rindo a ti, te necesito, te necesito Tanto que sin ti, no puedo vivir, no puedo vivir Así te encantamos Padre Así te adoramos de Dios Tal vez hay con el lujo, unidos por gracia Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!